¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete! Un video bastante épico que Roblox nos está dando Muchos me estaban diciendo que se me había pasado traerlo Y yo sé que hay muchos suscriptores bastante pro que se la llevan al pendiente de todo lo que saca Roblox Y hay veces que se me pasan algunas que otras cosillas El día de hoy pues estaba en finales yo de la escuela Así que pues al día de hoy se los traigo Así que lo importante es que lo van a poder canjear todos ustedes chicos ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android El día de hoy les traigo un videazo El cual me lo habían pedido bastantes suscriptores La verdad es que yo tengo suscriptores que son bien pro player gente Y saben todo de Roblox Y pues muchos me están diciendo Android deberías de traer este video No lo has traído Deberías de traerlo Y el día de hoy se los vengo trayendo chicos Así que pues nada Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En el cual les enseñare como dice en el titulo A conseguir un accesorio bastante épico Y pues nada chicos Todos los que estén viendo este video Pues les voy a enseñar mi avatar Para que miren todos los accesorios que tengo ahorita mismo Y vamos a ir a obtener este nuevo item Así que pues nada chicos Bienvenidos Espero que todos sigan los pasos tal y como se los voy a decir Y pues nada chicos ¿Qué esperan? Ayúdenme a que esto sea mucho más fácil Muchos me preguntan Android como es que no conseguí el accesorio No conseguí el item Pero no siguen los pasos que yo les estoy dando Así que sigan los pasos que yo les voy a decir a continuación Está muy sencillo la verdad Muy fácil Y pues nada chicos Vamos a hacer los siguientes pasos Ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción les voy a dejar dos links Uno que dice canjear Robux aquí Y otro que dice canjear los items aquí Si tú quieres canjear los items que les traigo en este video Les voy a dejar el link de canjear items aquí Ustedes le dan click Chicos también quería mencionarles y recomendarles a todos Que ya que terminen de ver el video Le den en donde dice canjear Robux aquí Si le dan click los va a mandar a un video Que tenemos aquí en el canal Lo acabo de subir chicos también Y pues los invito a que lo vean Para que ganen Robux Sigan los pasos que están ahí Y pues esta promoción solamente está disponible este mes Así que chicos ¿Qué esperan? Y los va a mandar directamente a esta parte Aquí donde dice canjear Promo code Roblox Marzo 2021 Y pues nada Ustedes solamente bajan Bajan Mira A ver vamos a darle por acá abajo Y le dan en el botón rojo este La verdad es que ustedes pueden leer el artículo Pero yo se los doy resumidamente Para que ustedes pues sigan los pasos tal y como les digo Bajan un poco Bajan un poco Y le dan aquí en Bajan más Bajan más Bajan más Bajan más Y le dan aquí donde dice Items gratis por evento Le dan click chicos Y ya que esté por acá Obviamente pues todo esto lo tenemos que hacer Por el procedimiento este Y ya que estén aquí Solamente le dan click a esta imagen Donde Nos metemos Obviamente Vamos a meternos Al juego Esto es para que chicos Los redireccione A el juego indicado Ya que muchos Como les he explicado al principio No consiguen los items Porque se meten a juegos que no son Así que Pues nada chicos Ustedes solamente se van a meter ahí Mira se está actualizando Roblox What the fuck Salió una actualización Madre mía Lo bueno es que yo la verdad Es que estoy bastante contento con Roblox Siempre meten nuevas cosas Actualizaciones Y de todo chicos Así que pues nada Ya que estamos en este juego Déjenlo acomodo por acá Tucutucu A ver Ya que estamos aquí chicos Lo único que deben de hacer Deben de hacer Para conseguir el accesorio Es venirse aquí O sea en el medio Van a venirse en el medio chicos Los va a mandar a este segundo piso Caen en el segundo piso Y les va a dar un emblema El cual chicos Pues este es un segundo piso secreto Se puede decir No muchos saben de este emblema Y pues ya que caen aquí Pues les va a dar este emblema Donde solamente se meten aquí A avatar Y pues vamos a tener Una cara chicos Bastante épica Es una sonrisa ganadora Y pues vamos a ponernosla A ver Vamos a ver Como se nos queda Como nos queda Esta sonrisa ganadora Bueno no carga No carga aquí No carga Pero bueno chicos La verdad es que esta bastante épica Es una cara que pues Parece que vale robux Estoy seguro Que después va a valer robux Así que Pues vayan todos a canjearla Recuerden que esta solamente Se puede obtener de esta manera Así que hagan los pasos Que les voy a dar a continuación Que les di a continuación Y pues canjeen este nuevo accesorio Que la verdad Esta bastante épico O sea Esta bastante genial A ver Me la voy a poner Ya se supone que se debe Debe de cambiar A ver Vamos a cambiarla Ahí esta chicos La verdad es que es una sonrisa Similar a la mía Y la mía vale robux Mira esta es la ganadora Y esta es la amistosa La que yo tengo Vale robux A ver Vamos a actualizar esta parte Miren vale 25 robux O sea De que vale más O sea Yo digo que si merece Que valga unos 50 robux Esta cara La verdad es que esta bastante exclusiva Y bueno chicos Que esperan todos A canjearla El link lo van a tener En la descripción Canjeen esta cara Que la verdad Esta bastante épica Y como les dije chicos Al principio Y bueno chicos Y bueno Como les dije al principio También En la descripción Les voy a dejar un link El cual dice Canjear robux Aquí chicos Todos ahorita mismo Vayan a ese link Los van a mandar directamente A un video Donde les enseñare Como conseguir robux Este video lo subí ayer La verdad No se lo pierdan Bueno chicos Y pues nada Y pues nada chicos Y pues nada gente Y pues nada gente En la descripción Como les comenté Y bueno chicos Como les dije al principio El video En la descripción Les voy a dejar un link El cual dice Como canjear robux También Y como canjear los ítems Para canjear los ítems Pues es el link de abajo Y para canjear robux Chicos Es el link de arriba Si ustedes le dan click Denle click todos Ahorita mismo Para que se vayan Para este Para esta parte Aquí Los mandara un video Chicos Que tenemos En mi canal Lo subí el día de ayer Y les enseña Como conseguir robux Vayan Participen chicos Esto va a estar funcionando Hasta antes de que finalice el mes Así que pues nada chicos Que esperan Vayan Y hagan los pasos Para ganar robux Chicos ¡Suscríbete al canal!